Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. A veces la tabla de Platón, para variar un poco las actividades y así atraer más clientes parroquianos y parroquianas, se convierte también en un cineclub. Por ejemplo, recién termina de correr la cinta de la película Mientras dura la guerra. Mientras dura la guerra es una película de Alejandro Fernando Amenábar Cantos, más conocido como Alejandro Amenábar. Un hispano chileno, bastante joven, ha cruzado apenas la cincuentena, y ya tiene a su haber un premio Oscar por la película Mar Adentro. También tiene un Globo de Oro, tiene premio Goya por la película Tesis, Los Otros, etc. Y recomiendo ver la película Los Otros porque es basada en la novela de William Jace, Una Huelta de Tuerca. Pero desde otro punto de vista. Con lo cual Amenábar le da otra vuelta de tuerca a otra vuelta de tuerca. Con lo cual podemos pensar que la tuerca ha dado una vuelta entera. Pero en ese contexto, Mientras dura la guerra, cuenta los últimos días, digamos, los últimos meses de la vida de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, persona tan citada como poco conocida, nació en 1864 en Bilbao, lo que lo hace Vasco. También hincha de un cuadro con listones rojos y blancos, lo que no es poco. Y falleció el 31 de diciembre en Salamanca. En su vida fue más o menos todo, Miguel de Unamuno. Fue escritor, fue novelista, fue periodista, fue rector de la Universidad de Salamanca. Y en su primer discurso, abriendo las clases allá por el 1900, decía que son los maestros los que tienen que aprender de los estudiantes. Es decir, que el conocimiento es una creación común. Por cierto, no quería mucho en los exámenes. Y veía a las autoridades universitarias más como administradores de la ciencia que para imponer un determinado saber escolástico y repetitivo. Un tipo que también bregaba por la libertad de cátedra, sin mucho éxito, porque en 1914 un gobierno conservador lo echa del rectorado de Salamanca y tiempo después debe partir al exilio. Vuelve, vuelve un poco antes de la República Española, en 1931, la proclamación de la República Española en el 31. Es concejal republicano socialista en Salamanca. Él mismo proclama a la República el 14 de abril del 31 desde el balcón del ayuntamiento, es decir, de la intendencia. Y es electo diputado en las Cortes, en las Cortes de Madrid. Diputado nacional sería acá. Sin embargo, está decepcionado. Está muy decepcionado con la República, está desorientado. La duda, después de todo, es la jactancia de las intelectuales, pero también es un honor y quizás, como en el caso de Unamu, no puede ser un destino. Lleno de honores, vuelto a Salamanca, nombrado rector vitalicio, no está convencido. No está convencido de lo que pasa en la República, lo ve como desordenada, quizás serán los años, y empieza a coquetear con el otro va. Sí, con aquellos que están preparando el levantamiento militar de 1936. La situación es compleja. Tan compleja es que el centro de la película de Amenaba, y también podríamos decir de la vida de Unamuno, es precisamente ese discurso que el 12 de octubre de 1936, Unamuno brinda en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde antes los estudiantes lo habían llevado en andas, cada vez que era rector o cada vez que tomaba una medida a favor de la grey estudiantil, esta vez es una mesa donde está ni más ni menos que Carmen Polo, la esposa de Francisco Franco, el obispo de Salamanca, un obispo de origen catalán, el general Millán Astray, creador de la Legión Española, y un par de personajes más representativos de lo que ya era, varios meses de la rebelión, la rebelión que había rápidamente degenerado en guerra. Los oradores se suceden a la tribuna, hablan por supuesto contra los rojos, hablan a favor del Imperio Español, de la hispanidad, del catolicismo, de todo lo que dice Vox, el partido de extrema derecha español hoy. Y ahí Unamuno dice que no, no puede, no puede quedarse callado. De hecho, una de las frases más despreciativas que Unamuno podía dedicarle a una persona es, no sabe indignarse. Entonces, Unamuno se indigna, no pensaba hablar, pide la palabra, ¿para qué? Y ahí se arma, porque el público eran todos falangistas, eran incluso del partido fascista de España, estaban los oficiales, gente de la legión, bueno, era por lo menos una situación difícil. Ya sé que estáis esperando mis palabras, porque me conocéis bien y sabéis que no soy capaz de permanecer en silencio ante lo que se está diciendo. Callar a veces significa sentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Había dicho que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y debo hacerlo. Se ha hablado aquí de una guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo he hecho otras veces, pero esta, la nuestra, es solo una guerra incivil. Habla Unamuno. Vencer no es convencer. Esa es la frase importante. Vencer no es convencer y hay que convencer por sobre todo. Pero no puedo convencer el odio que no deja lugar a la compasión. Ese odio a la inteligencia que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, pero no de la Inquisición. Se ha hablado de catalanes y vascos llamándole la anti-España. Pues bien, por la misma razón ellos pueden decir otro tanto. Y aquí está el señor obispo Pla y Daniel, catalán, para enseñaros la doctrina cristiana que no queréis conocer. Y yo, que soy vasco, llevo toda mi vida enseñándoos la lengua española que no sabéis. Y ahí se picó. Se picó mal en el Paraninfo. Se gritaron ¡Viva la muerte! ¡Abajo los intelectuales! ¡Buena inteligencia! ¡Millana Stray! ¡Pide la palabra! Esto se está saliendo de madre. Detengámonos un momento sobre la figura de Millana Stray. Primero porque fueron los amigos de Barcelona, de Barcelona, no, buena confusión, de Mongolia, una revista tipo Barcelona, si se quiere, española, la que publicó en su tapa, en el último viaje que perpetró Javier Medellín a España, publicó una caricatura donde lo significaba como Millana Stray. Millana Stray había peleado en la guerra de Filipinas y había peleado en la guerra de Marruecos. Tipo descuidado, Millana Stray se olvidó en Marruecos un brazo y un ojo, lo cual lo hacía mutilado y una persona a la derecha de Atira, digamos. Y, pese a eso, tenía cierto respeto por Unamuno, pero, evidentemente, en esa situación, Millana Stray pide la palabra, quiere rebatir a Unamuno, Unamuno dice que está en el Templo de la Sabiduría y yo soy el supremo sacerdote. Esta cuestión de abajo la inteligencia, viva la muerte, mueran los intelectuales, bien podría figurar en el escudo de armas que cada tanto se fabrica Javier Milley. Viva la muerte, tantos alimentos guardados, tantos alimentos oncológicos que nos entregan, un trabajador de la televisión pública fallecido porque se quedaron a los médicos de la televisión pública. Es decir, acá hay un viva la muerte en Argentina, aquí y ahora. Hay también, mueran los intelectuales, porque no hay pensamiento, solo hay que repetir las misas paganas a las cuales Milley nos somete cual Nerón cantando mientras se quema Roma y habla de la misión sagrada, de los padres fundadores, no, señor, acá tenemos próceres y próceras, en todo caso, pero padres fundadores, no, eso es de otro país. Pero fuerza de querer ser lo que no se es, se llega a la monstruosidad, a la locura, viva la muerte, mueran los intelectuales, abajo la inteligencia, claro, no hay que pensar porque si uno piensa se da cuenta que el ecosistor es efectivamente una estafa. Y a la gente que le dice no, no, es una estafa, no entres, si quieren entrar porque todo es instantáneo, todo es líquido, todo tiene que ser rápido, la Argentina e Irlanda tiene que, yo tengo que ser rico mañana, el peronismo se debe terminar, los chinos son todos iguales, es decir, hay una consistencia teórica de toda la sin teoría de Milley que es realmente una de las causas explicativas, creo yo, de la estafa piramidal política que estamos viviendo que es mucho peor que cualquier otro tipo de estafa económica ya de por sí bien gravosa. Entonces, me parece que estas cuestiones que escuchó, estos gritos que escuchó Miguel de Unamuno el 12 de octubre del 36 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, una universidad reciente fundada entre 1218 y 1252, son de actualidad para la Argentina. Son de actualidad y Unamuno también en ese momento cuando estaba mordiéndose los labios para no hablar al final habla y nos dice una vez que el tumulto facho ha cesado un poco acabo de ir el grito de viva la muerte. Esto suena lo mismo que muera la vida y yo, dice Unamuno, que me he pasado toda mi vida creando paradojas que enojaban a los que no las comprendían he de deciros como autoridad en la materia que esta paradoja me parece ridícula y repelente. El general Mirajan Stray es un inválido de guerra. No es preciso decirlo en un tono más bajo. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no se tocan ni nos sirven de norma. Los extremos no se tocan ni los extremos nos pueden servir de norma nos dice Miguel de Oramuno como una advertencia. Por desgracia hoy tenemos demasiados inválidos en España y pronto habrá más si Dios nos nos ayuda. Me duele pensar que el general Mirajan Stray pueda dictar las normas de psicología de masas. Un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor. El general Mirajan Stray no es un espíritu selecto. Quiere crear una España nueva a su propia imagen. Presidente Javier Milei no es un espíritu selecto. Quiere crear una Argentina nueva a su propia imagen. Por eso lo que desea es ver una España mutilada como ha dado a entender. Por eso lo que desea ver es una Argentina mutilada como ha dado a entender. Eso me parece que es fundamental. Mi ley quiere una nueva Argentina un deber sagrado lo dijo en Córdoba frente a las pocas personas que estuvieron allí. Pero la quiero su imagen y semejanza tanto que ha creado un nuevo logo de la presidencia en la cual son bonitos ojitos los que reemplazan al sol incaico de nuestra bandera que creó Belgrano. Todo es desacralizado. Se nos imponen nuevos dioses ajenos a nuestro sentir. Entonces vaya el recuerdo la evocación de Miguel de Unamuro en palabras que yo pensé que no iban a superar el ámbito de los libros de historia pero el que parece en un editorial escrito para nuestra situación. Terminemos este episodio trágico el sentimiento trágico de la taberna de Platón para deshacer un poco la niebla que nos circunda y señalar que desde hace tiempo desde varios años se viene diciendo que en realidad Unamuro no dijo esto y que no era tan antifranquista raro porque tuvo que ser la propia Carmen Poro la que lo saque sano y salvo del Paraninfo donde ya lo querían ajusticiar como era la España de esa época la Argentina de este momento queda asignado a domicilio pierde su cargo de rector vitalicio ya se lo había sacado de la república los franquistas lo vuelven a poner de rector después lo sacan definitivamente queda asignado a domicilio queda bajo vigilancia policial la tarde misma cuando va a un café es repudiado por los parroquianos por las palabras que ha pronunciado y hay un detalle final Unamuno garabateó todo lo que iba a decir y es el único registro que tenemos del discurso en una carta posiblemente pidiendo por alguno de sus amigos o discípulos que el franquismo reprimía escribió al dorso de esa carta los principales conceptos vencer no es convencer pero puso un nombre enigmático Rizal y cuando uno sabe quién es Rizal que fue un gran e íntimo amigo de Miguel de Namuno descubre que fue un médico y filósofo filipino que fue fusilado por las tropas españoles españolas donde revistaba justamente este mutilado Millán Astray que sólo quería mutilar a España como ahora quieren mutilar a la Argentina será el eterno retorno será el recuerdo de su amigo Rizal fusilado por la espalda como traidor en patriota filipino lo que también empujó a un amuno a representarnos a todos en el discurso que dio no nos convencerán tampoco vencerán un saludo querido don Miguel muchas gracias